Muy buenas a todos, muchísimas gracias por acompañarnos este día tan especial en el que vamos a celebrar la noche de halloween con unos invitados a los que les gusta mucho el cine de terror, que trabajan dentro del cine de terror y de género y que para mí es todo un honor contar con ellos esta noche así que voy a empezar a presentarles. A vuestra derecha tenéis a Paco Fox, que es muchas cosas, entre otras, director, guionista, actor de vez en cuando también. Bueno, eso lo has puesto tú, ¿eh? Eso lo has puesto tú. Y además, bueno, es como una enciclopedia con patas del cine. Sí, sí, no digas que no, porque sí, porque lo sé. Siempre que hablo contigo me descubres una película nueva y el terror y el cine de género y género fantástico sabes un ratito. Así que te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por venir y ¿qué tal estás? Muchas gracias. Ah, no, yo bien, yo bien. Con la resaca de Sitges, de haber visto un buen puñado de peli y algunas que ya había visto de antes incluso. Y ahora buscando, cazando las que no tienen distribución en España, a ver qué se puede hacer con ellas y a ver si se pueden ver. Y ese tipo de cosas que ha sido un buen Sitges, creo yo. Porque como había poco cine de major, había mucho cine independiente y de bastante buena calidad. Poco art house duro y mucho película de amor al género, de verdad. De los mejores que he estado de programación, que la programación, como tiene casi todas las pelis, es lo que hay. O sea, quiere decir que el género vive en buen momento, pienso yo. En la parte baja de la pantalla tenéis a Kiko Prada y a Mario Mayo. Muy buenas noches a los dos. Kiko Prada también, productor, director también. Creo que escribes también, ¿no? Si no me equivoco. Sí, todas las segundas cosas cuando me dejan, y productor por castigo. Lo único que me dejan es hacer. Y ha venido acompañado de Mario Mayo, que es el protagonista de Os reviento, película que se ha presentado también en Sitges y se ha llevado un premio del público. Así que supongo que estaréis los dos muy contentos. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, sí. La verdad que estamos muy contentos y veníamos ya de ganar el premio del público en Fantastic Fest de Austin. He leído ciertos comentarios que vienen de ese festival de Estados Unidos, si no recuerdo mal, en el que te han calificado como el Jason Statham español. No sé cómo te ha sentado esa pedazo de afirmación. A ver, me han comparado con una persona que es muy famosa, que hace grandes películas y que tiene mucho dinero. Pero bueno, es un halago, desde luego. Y aquí en España va a ver también, que creo que sí, ¿por qué no seguir con esa línea en nuestro país? Que creo que tenemos mucho potencial para hacerlo, la verdad. Mira, yo sin haber visto os reviento todavía, que tengo muchísimas ganas. Paco no la ha visto tampoco y se le van a poner los dientes largos. Yo, por lo poco que he visto, puede ser que se parezca un poco a Sisu. No sé si sabéis por dónde voy. Una película en la que se matan nazis de manera muy bestia. Tiene un poco ese rollo, porque también he visto comparaciones con Guy Ritchie. No. No, no va por ahí, ¿no? La tiro más por ahí. Es que la verdad, la verdad que nos han comparado con muchas películas muy distintas. Incluso hemos leído incluso con Airbag, por a lo mejor por el humor que puede tener. Hemos oído John Wick, que por otro lado dice, vamos a ver, es una peli con mucho menos presupuesto. Todas las películas de acción ahora se comparan con John Wick si son medianamente grandes. ¿Verdad? Esta es buena, pues será como John Wick. Claro, es lo más actual, ¿no? Que dices, ¿qué ha sido primero John Wick? Pues a la John Wick, ¿por qué hay hostias? No, hombre, yo creo que es un... Seguramente tiene pinceladas de muchas películas, al fin y al cabo, porque la acción ya existe. Pero bueno, nosotros lo hemos denominado como cine de acción ibérico. O sea que... Perfecto, suena bien. Y quería que me contarais un poco los dos cómo ha nacido la película, porque creo que tiene una historia un poco interesante, ¿no? En temas de producción y demás. ¿Cómo han nacido? Os reviento. Eso le toca aquí a mi amigo. Bueno, pues nada, tenemos un amigo igual de loco que nosotros, igual de trastornado que nosotros y demás, que se llama Kike Narcea, que bueno, para contextualizar es el director de Tía no te saltes el eje, el cortometraje tan famoso que pone en las escuelas de cine y todo. Y bueno, pues él había hecho otra película anteriormente y se llamaba El tiempo de Plácido Meana, de una manera así como más chiquitita y demás. Y siempre había dicho que quería hacer de Mario un héroe y teníamos dos opciones. O esperábamos a tener más budget para rodar, más presupuesto, o rodábamos. Y nos decidimos por rodar. Y luego ya, que fuera lo que Dios quisiera, y lo que quiso fue que a medida que íbamos avanzando en la postproducción, pues se incorporaron nuevos invitados a comproducir con nosotros. En un principio éramos Loniego Fields y The Other Side y Gamera, que es la empresa de mi hermano. Y luego ya entraron Bruno Martín, de Amangon Murcia, y entró también Hard Producciones, High Night Night. Una cosa es, la podíamos haber sacado tal cual, pero queríamos que estuviera bien entalonada, que estuviera bien sonorizada, que la música de Sam, por ejemplo, que es magnífica, le hiciera justicia en algunas mezclas. Hemos tardado más en sacarla por eso, porque nos hemos empeñado en que sea una película. No una película más, sino que sea una película de verdad. Y una carta de intenciones para decir, oye, aquí estamos, hacemos este tipo de películas. Y queremos tener un hueco dentro del mercado. No hay más, no hay más. Queremos buscar nuestro sitio. Ahora mismo hay otras temáticas en España que se están potenciando más, a las cuales no podemos competir ni a tipo subvención, ni a tema narrativo, ni ciertas cosas. Sino es un cine en el que hemos creído todos los que estamos en este proyecto. Es un cine en el que hemos visto todos los que estamos en este proyecto. Y nuestra declaración de intenciones es, queremos hacer películas de acción, en Bélicas sería maravilloso, de Vietnam. Y no de la Guerra Civil, de Vietnam, eh. De Vietnam, de Vietnam, de Irán. Pero bueno, que esa sería un poco nuestra, esta es nuestra carta de presentación, para poder hacer cosas más grandes. Y sobre todo, no pensamos tanto en grandes presupuestos, sino lo que queremos es la constancia. Queremos un engranaje para hacer una peli, tras otra, una al año, dos al año, tres al año. Preferimos tener un modelo de películas que nos permita hacer y tener una estabilidad de producción que hacer la típica película de dos millones cada cinco años. Entiendo. Estamos en ese mood. Y fuera de España estamos teniendo una buena aceptación y queremos continuar, porque nos están reclamando si tenemos más películas de este estilo. Nosotros confiamos mucho en el talento de Quique y de los otros que estamos satelitando alrededor de Quique. Y hemos trabajado muy bien y hemos sacado esto a pulmón. Y oye, pues si la siguiente película no está a pulmón y podemos remarla entre todos, llevarla a buen puerto, otras personas que se puedan incorporar con nosotros y poder hacer un producto más tranquilo económicamente, pues estaríamos encantados, claro. O sea, que esto es un mensaje a todos los que nos estéis viendo. ¿Y cuánto tiempo os ha llevado entonces? Porque, por lo que dices, se han ido uniendo los productores al proyecto desde que nace la película como tal. ¿Tenéis el guión hasta que se termina? Ha durado un tiempo. Ha durado un tiempo porque... Desde que se rueda hasta que se termina. Y todo el tema ha llevado un tiempo. Puedo decirte que más de un año. Más de un año, año y pico. Pero bueno, estamos contentos con el proceso. Estamos contentos por haber tomado la decisión de la lentitud. Y ya está. Pero también es cierto que hay películas que se grabaron hace un tiempo también y todavía ni siquiera han salido. Quiero decir que en 2021 sabemos que hay películas que se han grabado y todavía no han visto la luna. La nuestra ya está en recorrido. Entonces tampoco pensamos que sea un tiempo exagerado, sino que ha sido el que hemos necesitado para poder acabarla bien, con una calidad y así... Como querían. Y así poder demostrar que sí que podemos hacer este cine. He oído cosas porque he visto vuestras aceptaciones de los premios, varios que os habéis llevado, y una de las cosas que decís es que ya estáis pensando en secuelas. Entonces quiero saber si Mario está preparado para llevar ese ritmo, ese trote que seguramente te va a exigir, físico sobre todo, de hacer películas de acción una detrás de otra. Sí, a ver, es verdad que durante el rodaje yo hice un esfuerzo físico muy grande, pero vamos, llevo haciendo deporte toda mi vida, llevo un entrenamiento bastante duro, aparte de otros personajes que he hecho que no son físicos, que también trabajan varias series, en algunas otras películas, y bueno, me veo capacitado más que nada porque no solo es que me guste, sino que es algo que ya está dentro de mi vida habitual. Entonces, aunque sea un rodaje de seis semanas a tope, lo veo como algo positivo y de verdad que todo lo que he hecho en la película no he tenido ningún doble ni nada, todo lo he hecho yo y lo cierto es que, bueno, que he sobrevivido y no me ha pasado nada, así que creo que puedo seguir haciéndolo. Estábamos hablando de... ¿Tenéis distribución? ¿Tenéis distribución en salas? No, no, era, bueno, eso sí me interesa a Paco mucho, seguramente. Estamos buscando a Paco Fox. Qué buena pregunta, Paco. Ahí estás tú. Esto se acaba de convertir en una reunión de negocios, creo. Reunión de negocios. Ah, sí, ya recuerdo lo que iba a preguntar. El tema del target. Me parece muy interesante que vuestra película creo que va a poder abrir un target en España que normalmente no va al cine. No sé si veis por dónde voy. Quiero decir que creo que vuestra película sí va a ir un poco más enfocada a gente entre... Debajo de los 25 años, post-adolescentes, creo que ese un poco va a ser vuestro público y creo que si conseguís dar con la tecla, creo que la película puede ir muy bien. No sé si vosotros lo tenéis enfocado así. Te voy a decir más. Para mí, cuando pido opinión de algo que he hecho, la gente de la profesión no les hago mucho caso. Porque o te lo tiran por los suelos o cuando van al estreno todo es una maravilla y luego tal. Yo hago caso a mis amigos de Asturias. Y mis amigos de Asturias, que son también gente que comparte los mismos intereses o que igual no comulgan con ciertas cosas del cine español, me han dicho que esta película sí la irían a ver. No es porque sea nuestra, sino que la irían a ver. Entonces también abrimos un abanico. Aparte de la gente joven que dices, la gente que está ya en mi edad, unos 40, 40 y pocos años, que se ha creado con el videoclub y las pelis de acción, incluso las pelis de John Booth, que yo creo que tenemos mucho de John Booth, sobre todo la utilización de cámaras lentas, disparos, sumo en armas, este tipo de cine que se ha perdido un poco la forma esta de hacer cine, irían a ver nuestra peli. Pues eso yo creo que es muy importante. ¿Tenéis más o menos fecha prevista para estreno? ¿Aproximada? Queremos 2024. Inicios de 2024 es cuando queremos. Porque creemos que ahora con la avalancha de Premios Go y todo esto que hay ahora, nos va a eclipsar la peli. Entonces preferimos a principios del año que viene estrenar. Estupendo. Y tenía que preguntar a Kiko también por 30 monedas, segunda temporada. Que bueno, cuando se emita es... Se preestrenó ayer, ¿no? Sí, sí. Sí, es verdad. El preestrenó fue ayer y cuando se emita este vídeo ya ha empezado a emitirse. Así que tengo que preguntarte qué tal ha ido esa experiencia en Sitges, qué tal el estreno, qué es lo que habéis reído. No estuve en el estreno. ¿Ah? Vaya. No estuve en el estreno, no pude ir. Vaya. No te puedo decir. Pero por lo que me han dicho ha ido fenomenal. Solo puedo deciros que Alex ha hecho un trabajo increíble. O sea, yo creo que 30 monedas es todo el cine de Alex de la iglesia metido en una serie, todo, de dos temporadas. No solo eso, sino las cosas que le gustan, que le inquietan, que está todo ahí metido. Y puedo deciros que es un trabajo formidable, que verle trabajar es increíble, la visión que tiene global de todo, y que nos va a decepcionar. Y está haciendo una serie nueva muy buena también. ¿Qué sale, María? Dilo, dilo, dilo. Que salgo yo. Un poquito, ¿eh? Pero ahí estoy. A mí lo que me han dicho gente que la ha visto la segunda temporada entera es que hay muchas, que hay muy de sorpresa. Sí. No quiero decir qué tipo de sorpresa, porque eso en sí ya sería spoiler. Pero bueno, que cada final del capítulo, no sé qué y tal, te lleva una sorpresa. Gente que ya ha visto entera. O sea que, bueno. Está increíble. Está increíble. Pues lo puede decir. Y creo que además ha sido un rodaje, diría que muy intenso, ¿no? O sea, habéis movido mucho por Europa y habéis trabajado, vamos, no sé cómo lo compararás con el trabajo de la primera temporada, pero tiene que ser dos o tres veces más. Distinto. 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 Porque la otra vez estaba muy focalizado en Pedraza y cosas que hicimos en Madrid y alrededores. Y esta temporada ha rodado por toda España, incluido Canarias, se ha rodado en Roma, en París, Londres, Nueva York. O sea, eso ha sido otra cosa. Aunque el año pasado, el anterior temporada, también hubo parte en Roma y hubo también parte en Nueva York y en París también. Pero bueno, creo que aquí han sido más días en general. Y bueno, muy bien. La verdad que ya te digo, una experiencia increíble y que os va a sorprender. Bueno, yo puedo decir que ya la he empezado. He visto tres capítulos y por ahora estoy muy contenta. Así que yo soy muy fan de la serie y creo que la voy a disfrutar muchísimo. Así que espero que vaya muy bien, que seguramente le irá genial en la plataforma. Y yo espero muchas cosas más de esas, de Alex. Se lo puedes decir de mi parte. Sigue haciendo cosas así. Se lo diré. Se lo diré. A ver si le digo un día que venga contigo a una entrevista. Bueno, yo encantadísima, vamos. Eso sería una clase magistral de Alex, seguramente. Así que aprendería muchísimo. Yo encantada, cuando él quiera. Muy bien, se lo diré. Y Paco, tengo preguntas para ti. Sí, sí. Porque tú sabes mucho de distribución. Dime, amor. Y la gente me pregunta cosas. Y me han preguntado cosas de una película que tiene que ver con el tema que estamos tratando aquí, que es el terror y el cine de género. Sí, sale Javier Botéz. Sí, de hecho sí. Como salen todas. De hecho, es que sale en Os Reviento y en 30 monedas. Porque obviamente, pues si hay bicho. También. No, era un chiste. No, pues has acertado. Porque de hecho la película de la que te iba a preguntar, sale él. ¿Qué pasa con el viaje del Demeter? El último viaje del Demeter. Ah, sí, no. ¿Qué pasa con esa película? No, súper técnico. Es una cosa muy de mierda de industria. Esa película la había comprado Iwan. Sí. Pero Iwan, como supongo que sabéis. No, aquí no existe ya. No more. Y la quitaron, volvió al mercado y la pilló Diamond. Sí. Entonces pues Diamond, como la compra hace relativamente poco, pues tendrá que ver qué hacer con ella. Porque sabes que Diamond a veces no siempre estrena todo lo que compran a nivel internacional. En salas, quiero decir. Sí. Entonces igual acaba en Prime, que es donde suelen acabar sus películas. O igual va a salas, no tengo ni idea. La verdad porque no, hace tiempo que no hablo con Diamond. Pero sí que pregunté qué coño pasa con la peli. Y me lo explicaron. Claro, porque a ver, yo también quiero verla. Y que me gustaría verla en cine. Por la que yo de... Así que estoy esperando. Yo también. Pero sí, eso es lo que ha pasado. Tiene distribución en España. Otra cuestión es cuándo salga. Es que claro, a nosotros nos hicieron la cobra. Porque yo tengo emails de estreno previsto para agosto de este año. Y luego de repente desapareció totalmente. Y es verdad que no llegaron opiniones muy buenas de Estados Unidos, de la película. No, pero la peli seguro que es decente, seguro. O sea, yo no la he visto todavía. Pero hostia, tío. También es que a veces es muy duro con las pelis. Sobre todo últimamente es muy duro. Y también los fans del Fantástico suelen ser más duros todavía. Así es. Curiosamente. A ver, yo tengo la hipótesis de que los fans del Fantástico son... Hostia, son los peores fans que hay. No sé qué decirte. Yo he tenido que pegarme con algunos fans que... Y no eran del género. Son muy radicales a la hora de... A ver, por ejemplo. Últimamente tienen esta cosa de peer más alto que el culo. O sea, cuando ha dado la moda del art house horror. En cuanto a una peli, es que esta es divertida. Y entonces la ponen... Te echas el rato. No, señor. Usted se ha pasado muy bien. Yo recuerdo ver... Mira, esto te va a encantar. Yo recuerdo ver el editari con un muy, muy importante crítico. Conocido también por ser fan del Fantástico. Estar el tío así. Toda la segunda mitad de la peli. Los dos callados. Estábamos los dos solos. Y vamos a mear. Y le digo... Joder, qué buena. Y me dice... Una peliculita. Y digo... ¿Cómo? Pero si estabas cagado. Es como cuando vamos a un pase. Lara. Cuando vamos a un pase. Y ves que hay una fila adelante. 3, 4... Y salen diciendo... Una mierda. Sí, sí. Lo he visto. Y otra cosa es que le pasa al cine Fantástico. Y siempre lo digo. Pero es que es totalmente cierto. Desde el punto de vista de exhibición, distribución, estreno. Bueno, las pelis del Fantástico, en cuanto tardan dos semanas... Porque a Demeter le va a pasar, ¿eh? En cuanto tardan dos semanas en estrenarse, ya todos lo han visto. Eso se llama el efecto Mandy. La gente del Fantástico es la más pirata. Pero con diferencia. Sobre todo hoy en día que se piratea poco. Y Mandy... Nunca olvidemos el mítico tuit en el que dice... Ignatius y creo que Nacho Vigalondo que estaban solos. En Los Princesas. Viendo la peli. Dos personas. Claro, esa peli además no la vio nadie. Es decir, a mí no me gustó. Pero independientemente de que a mí no me gustara... Hostia, tío. Entonces, da un poquito de rapapolvo a los nuestros. Que... Que... Hay que ser más como los fans del Heavy. Que son los últimos que compran CDs. Y luego además compran películas piratas. Pero por un tubo. Y sabiendo que son piratas. O sea, es que... Tremendo. Pero bueno, ya está. Sí. Lo que... Que aquí también afecta mucho el hecho de que... Llegan las películas muy tarde. O sea, yo tampoco pido que todos los estrenos sean mundiales con la misma fecha. Pero hay películas que dicen... No, es que hasta dentro de cuatro meses no llega a España. Entonces, ya está en todas partes. Y ella me dice... No, pero es que ya la he visto. Ya no me interesa tu opinión sobre la peli. Y es como... Bueno, pues nada. Se estrena dentro de dos semanas. Pero vale. Yo he estado hablando con... Precisamente con dos personas distintas. Sobre Pollas el Musical. Claro. Pollas el Musical sale al mercado. Alrededor de Toronto. Porque la ponen. Y A24 decide estrenarla. Porque esta tiene que ver con el fantástico. Porque hay bichos y tal. Decide estrenarla. Muy rapidito. En octubre. O sea, la presenta en un mercado. O sea, incluso si alguien lo hubiera comprado en Toronto. Que teniendo en cuenta los problemas que trae la película. Difícil. No encuentra salas para estrenarla entre septiembre y octubre. Entonces, ya lleva dos semanas en Estados Unidos. Probablemente al mes esté en transaccional. O en BOD. Allí. Si alguien la compra mañana. Que es altísimamente probable por lo que estamos hablando hoy. Y con mañana me refiero a mañana. No la va a poder estrenar hasta... Enero, febrero. Porque no hay hueco ya en la cartelera. Porque ya está todo lo... Yo ya tengo, por ejemplo, mi programación hecha hasta enero. Entonces, claro. Ese es el problema. Que a veces son los propios productores, distribuidores internacionales. Los que tardan. Y es más. Hay una cosa que está pasando mucho. Sobre todo después de la huelga. Pero siempre ha pasado. Es que algunas películas van a ciertas personas. Que lo que empieza... Algunas desiches. Que lo que están esperando es así. A ver si llega Netflix, Amazon. O una major o universal. O lo que sea. Y le compra la película entera para todo el mundo. Si no se la compra, pues entonces la ponen en el mercado. Pero claro. A lo mejor ya tienen vendido a Estados Unidos. A palabra a Estados Unidos para financiar la película. Entonces llega a Estados Unidos. Te voy a decir una. Late Night with the Devil. Late Night with the Devil. Hay gente intentando comprarla y es que no contestan ni a los e-mails. Que estuvo en Sitges. Vaya. Claro. Entre que sale al mercado en el American Film Market. Que es la semana que viene. La compra alguien. Le hace la campaña. No sé qué. Es un muerto. Ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado. Y ese es el problema. Sobre todo con el cine de género también pasa mucho. Porque en plataformas no está. En ciertas plataformas no está funcionando mal. Y en cines va mal. Y encima si tú compras una película de género. No la van a poner ni en Antena 3. Ni en la primera. Ni en Telecinco. Porque no ponen terror. Entonces. Claro. Como no ponen terror. Sobre todo si es de terror. Todavía si es de hostia. O vale. Igual si. Si sale Jason Statham. Quizá. Pero bueno. Todo se andará. Pero si es de hostia. Lo mismo la ponen. Pero si es de terror no la ponen. Entonces dice. Bueno. Como amortizo la compra. Entonces ese es el problema. A ver. The Beekeeper. Eso está vendido. Comprado. Desde. Desde. The Beekeeper. Eso está. De guión de Kurt Wimmer. O sea. Indicativo de que vamos a cagarnos encima de lo mala que va a ser. Pero. Pero eso está vendido. La de Jason Statham. Eso está vendido. Pero. Pero claro. Otras cosas ya son más complicadas. Estoy buscando a ver si el The Meter se estrena o no. Estoy de hecho al mismo tiempo. Se ha quedado con el The Meter. Sí. 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 No. Da igual. Sigue sin fecha. No. Estoy abriendo mis documentos. Si sigue sin fecha por Diamond. 2023 y sin fecha. Malford. Bueno. Os iba a preguntar. Ahora que has sacado el tema de A24. Y vosotros que trabajáis mucho en género terror y fantástico. ¿Qué os parece todo el fenómeno que se está creando alrededor de A24? Concretamente en ese tipo de películas. No sé si habéis. Si seguís sus películas. Las películas de A24. En cuanto a terror. ¿Qué os parecen? Y todo ese fenómeno. Ya se ha hecho muy mainstream A24. Pues a mí sinceramente me parece que han cogido el relevo perfecto de Blumhouse. O sea. Blumhouse ya tiene a alguien que le está haciendo competencia dura. Creo que han apostado por muy buenos guiones. Por muy buenas temáticas. Creo que han sabido leer muy bien al público. Y es que por ejemplo la última película de Nicolas Cage. Dream Scenario. Que la he visto en Sitges. Era de A24. Sí. Y es un película. Es que es un película. Porque. No sé. Yo creo que por ejemplo tienes la película esta que se estrenó hace unos meses. ¿Cómo se llamaba? La de la mano. Talk to me. Sí. Háblame. Muy buena. Háblame. Que es de A24. Que es terror puro. Y luego tienes. Eso es una compra de A24. O sea que también lo que tienen el olfato para comprar una peli ya terminada. Eso no es fácil. Eso no es fácil. No, no, no. Pero bueno. Pero que juega a la línea lo que me refiero que juegan al terror puro. Como juegan algo más rozando la... O sea a mí por ejemplo la película de Nicolas Cage. Me parece una película que juega un poco entre Olvídate de mí y Sidney Conduyo. Es un poco ese rollo. Y un poco Freddy. Sí. Sí. Pero lo que tiene Dream Escenario es que tiene un comentario social brutal. Muy importante. Joder. Vgen va del mismo comentario social sobre las redes sociales, la fama. Si la fama merece... Buscar la fama está bien o mal. Y si la fama que te llega por nada vale la pena mantenerla o no. Porque la fama que te llega por nada es algo que está súper de moda entre los streamers. Hay gente que es que no tiene ningún talento y llega a sacar discos que se llaman el madrileño. Y tú eres consciente de que no tienes ningún talento. Uy. Uy. Qué he dicho. Vale. Da igual. Estaba hablando de TikTokers en realidad. Ha sido gratuito. Hay gente que tiene mucha fama y de eso va a tener escenario de tener fama. Y eso es malo. Tener fama sin decir tú. Es que no me merezco esta fama. Ni la quiero realmente. Y me está afectando la vida. Entonces claro. Es lo que tiene es un sustento rico. La perista cojonuda. Sí, sí. Por eso. Está muy bien. Me encantó. Yo me leí el guión y hay una escena extra al final que luego os cuento porque es spoiler. Había una escena en medio. Al final era más triste todavía. Porque es chunga la peli. No, no me van a ser spoiler. ¿Cuándo sale? Eso. Ah, no sé. Ya ha cerrado el calendario de estreno. Luego te lo digo. La lleva a ver. La lleva a vértigo y la compró sobre guión. Se compró esa peli y se compró sobre guión. Uf. Pues eso. Ya, 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 ya. Me costó también. Quiero decir, hubo que convencer a... Pero ¿sabías que estaba Nicolas o no? Sí, sí. Es que la peli, no sé si tú estarás de acuerdo, la peli sin Nicolas Cage igual no funciona. No, claro que no. ¿Tiene que ser él o él? Además, está muy bien él. No sé cómo no. Ojalá hagan campaña intento y for para el Oscar, para él. Ojalá. Es complicado. Para mí es un papel, es una peli de género. Eso se premia menos. Sí. Pero es que la gracia es que Nicolas Cage haga de persona normal. De tal manera que la primera escena, ¿te acuerdas? Que esto no es spoiler, porque la primera escena está simplemente con un rastrillo, con hojas. Sí, se ve en el trailer. La gente en mi sala, que yo la vi en Toronto, se rió. Pero ¿por qué es Nicolas Cage? Haciendo de tío calvo, normal, aburrido. Y entonces el mismo concepto te choca tanto que ya te metes en la película enseguida. Está muy bien. La peli está muy bien. Quiero saber, ahora que estamos ya en plena noche de Halloween, ¿a vosotros qué película os viene a la cabeza cuando pensáis en esa noche? Es decir, voy a preparar y es que quiero ver esto. Tengo que ver esta película, ya no sé si esta noche, pero cerca de esta fecha. Para vosotros, ¿qué película es? A ver, yo la fama que tiene La noche de Halloween siempre te viene a la cabeza, la película de La noche de Halloween, ¿no? Y ves a Michael Myers allí con, pues con Emily Curtis y es como un clásico. Pero siempre está bien ver un clásico y una nueva, por lo menos, ¿no? Ver un par de ellas, alguna nueva, porque al final está muy en lo clásico, pero tenemos que seguir haciendo y viendo. Entonces, pues hombre, digo, La noche de Halloween y alguna de las nuevas que haya. Aunque yo el otro día en Sitges me pude hacer una foto con Lamberto Bava y también voy a decir que se vean Demons 1 y Demons 2. ¿Y Demons 2? Porque es la película que más me traumatizó de pequeño. Me levanté a las 2 de la mañana, mi madre no me dejaba. No te levantes, no, 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 mamá, me voy a la cama. Y vi Demons 2, vi primero Demons 2, cuidado, ¿eh? Y dije, pero ¿qué mierda es esta? Y ya desde entonces, muchas noches sigo soñando con un demonio que me va a hacer algo y yo me convierto, un trauma. Ya, Kinder Trauma, que había una web que se llamaba así. Kinder Trauma, ya la sé. Kinder Trauma. Pero a los que nos gusta el cine de terror, tenemos un puntillo sadomasoquista, ¿no? En ese sentido de decir, me llevé mi trauma de pequeño, pero es que me sigue atrayendo mucho, ¿no? Las historias de terror y pasarlo mal en la sala, porque a veces pasa bastante mal. Incluso revivir el trauma de pequeño viendo otra vez la misma peli que te dio el trauma. La cantidad de gente que dice, no, no, quiero ver Salem Slott entera otra vez porque me hice caca con el niño vampiro. Y a ver Salem Slott otra vez porque te hiciste caca. Claro, eso es lo que más mola. No, me voy a ver de Billón. Voy a verme la de Lucio Fulci, porque una vez, en mi caso, la vi en la pantalla negra de un cine, porque yo estaba en el bar del cine y la estaban poniendo y yo no podía entrar. Y vi Cacho y yo digo, hoy no duermo. Y ahora es una peli que he visto como 10 veces. ¿Y cuál es tu peli, Paco? ¿La mía? Halloween, sí. ¡Pantasma! Es que me gusta decirlo con P. ¡Qué buena! La mía es Pantasma y luego, más que una nueva, porque ya las veo todo el puto día, me suelo buscar y digo, a ver la rareza extraña que ronda por alguna plataforma para ver alguna peli, Gritos en Allfield, con Vincent Price o alguna mierda así, ¿sabes? Lo más raro. O ya, venga, me voy a poner hoy ya por fin el buque maldito que nunca he visto. No, esa no, esa es la situación mala. Esa tiene que ser una niñera, ¿eh? No, no, no. No, pero la noche de las gaviotas no está mal. Esa está bien. Esa está bien. A mí me gusta mucho Pantasma, de hecho, por eso la voy a poner en Madrid. Bueno, cuando salga esto, la estoy poniendo en Madrid, pero porque cuando yo empecé un ciclo de cine, cuando yo estaba en el instituto, en vez de empezar con Ciudadanos, que en Casa Blanca y tal, que luego las puse, empecé con Pantasma 1 y Pantasma 2. Ay, pero con dos cojones, ¿eh? Que me daba igual. La gente la disfrutó mucho. Es que es este rollo, es muy el más allá, ¿eh? O sea, si te solo das a un profesor de guión, te dice, señor, esto no tiene sentido. Pero es de estas que no tienen sentido, que en el fondo a mí me acaban, que sí me funcionan. Mira que yo soy de que cuando una película no la cierran bien y tal, pues me cabreo, quiero que las cosas, soy muy anal, todo esto está por orden alfabético, todos los compas que hay atrás, pero esa sí se lo perdono. A los que lo saben hacer bien, Coscarelli, Lynch, a veces Fulci, no siempre, al menos en dos pelis, a eso yo se lo perdono mucho. Cuando lo haces bien, una cosa sin mucho sentido de guión y un poquito loca, de sueño, Dream Scenario, eso es lo que me gusta mucho. Y para ti, Kiko, ¿cuál es tu peli? Bueno, a ver, me vienen varias a la cabeza. Las que más traumatizado terminé, fue una que luego no he logrado volver a ver, que se llamaba Los ojos del bosque, que luego hicieron el remake y se llamaba... Sí, hombre, pero no la, no, claro, no la han puesto en Disney+, porque es rara. Claro, esa película me dejó a mí traumatizadísimo de pequeño, o sea, tenía pesadillas con esa película. Luego tuve muchas pesadillas con Pesea del Mestrit también, fue terrible, fue terrible, soñaba que Friese debajo de la cama, fue unas cosas muy jodidas. Y ahora la película que elegiría para Halloween, que la he valorado mucho con el tiempo, es Halloween 3, La noche de la bruja. Halloween 3 se sale de Mike Myers dentro de la saga, porque hubo un momento que dudaban ahí si seguir con Mike Myers o hacer historias relacionadas. Antología. Sí, y hicieron esta película, que en su momento me cabreó, porque quería que iba a ver a Mike Myers y me cabreó, pero con el tiempo la he valorado, que me parece un peliculón, Paco, creo que estará de acuerdo conmigo. Porque quedan dos días pa' Halloween, 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 quedan dos días pa' Halloween, Silver, Sam Rock. El guión original de esa peli es de uno de los mejores guionistas barra escritores para televisión de la historia del Reino Unido, Nigel Neal. Solo que no lo firma porque se peleó con John Carpenter. Pero es un tío que está especializado en coger, que es una cosa, Lara, muy de folk horror, que es coger mitología y llevarlo a la actualidad. Y es el tío que hizo Cuatermas and the Pit, que de cine de terror clásico me parece lo mejor, porque es el creador de Cuatermas. Tiene Cuatermas con cruzo, eso. La voz de mi nombre de las nieves de Hammer, pero tiene algunas cosas muy chulas, como The Stone Tape, que es un especial para televisión, en el que las paredes graban la memoria de los muertos, son todos conceptos muy chulos, que explican cosas, como en Cuatermas and the Pit te dicen el diablo en realidad era un extraterrestre. Y toda la imagen que tenemos de eso era porque los extraterrestres eran así y era una sociedad de mierda. Pues te coge cosas de paganismo y tal y te las explica. Es un tío cojonudo. Era tan bueno Nigel Neal que en un especial también para la televisión, para la BBC, inventó Gran Hermano. En una cosa de ficción que se llamaba El año de las Olimpiadas Sexuales, en el que una pareja se grababa en su intimidad, incluso fungiendo, bueno, dentro de las posibilidades de la tele de entonces. El puto amo, pero se peleó con Carpenter, que era, bueno, era productor. La peli la hizo Tommy Big Wallace y tal. Pero vamos, está curiosa la peli. A mí esa me hace mucha gracia. Y Demons también, ¿eh? Más la primera. Es que la primera está muy bien rodada. Hace muchas tonterías con la cámara. A mí que hagan imbecilidades por los pasillos y eso, con la cámara. Y se lo tiene de Tarantino, ¿no? Que para muchos bastardos el final es Demons, cuando no pueden salir de la cine. Sí, sí, sí. Y Demons 2 es una peli que yo he visto recientemente y ahora a mí no me acuerdo cuál. Yo sé que había una peli reciente de posesión infernal en un edificio, pero yo ya no me acuerdo cuál era. Sí, la de... Sí, la de... La nueva de Bill Dead. Qué buena es. Qué buena. Es buenísima, buenísima. Qué buena. Ahí lo tienes. Eso, justo. Que acababa además en el garaje. Sí, sí. En el parking igual, en el parking. Allí, exacto. Es que es Demons 2, pero otra historia. Que es un director irlandés que viene de una peli que era de I-24, que era el bujero en la... The Holding the Ground, de la que hablamos hace una semana en mi canal. Todo está interrelacionado. Todo tiene que ver con... Se me había olvidado. No estaba mal aquella peli, la de Evil Dead. La vi el otro día yendo a Austin. La vi justo en el vuelo de Austin. Me la puse en el camino. En el cine, en película, en total. Sí, sí, me gustó mucho. Te echabas el ratillo, te entretienes y tal. Eso está bien. Bueno, y es que ella está espectacular. Sí. Ella está... Están todos muy bien. Y además, recuerdo que en el pase de prensa hay un Warner que tenía... Bueno, estábamos todos loquísimos por verla, claro, porque venía con unas críticas muy fuertes. Y recuerdo ese momento en el que aparece el título de crédito, que el que lo haya visto sabe qué momento es. Y simplemente esa imagen... Hubo aplausos. No, 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 no. Es increíble. Simplemente con esa imagen fue como... ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué está pasando aquí? O sea, simplemente... ¿De dónde ha salido esto? Tiene que haber una secuela ya, ¿no? De esta nueva parte de Evil Dead. Tendría que haber una secuela ya, ¿no? Ojalá. Es verdad. Es raro. Porque fue muy bien en taquilla. Y aquí aprovecho lo de los aplausos para decir, mirando a cámara, Peña, ir al cine. Que en tu casa estás muy cómodo y puedes parar la película e ir a cagar. Que yo eso no entiendo por qué. Pero la cosa de todo el mundo aplaudiendo cuando... Eso, pero eso me lo muevo. Por eso nos gusta, por ejemplo, ir a Sitges. Lo hemos vivido nosotros ahora. Y ha sido una pasada, desde luego. Qué bestialidad que estén viendo tu película y cuando pasan cosas aplaudiendo, gritando. Algunos hasta de pie decía, pero qué maravilla es esta, por favor. Que nunca se pierda esto. Ah, Mario, ¿tú ya habías visto la película antes de la presentación en Sitges? ¿O la viste allí de primeras? La he visto muchas veces ya. Sí, sí, sí. O sea, que ya sabías, estabas ahí en plan de, ahora viene esto y estabas esperando la reacción, ¿no? Sí. De hecho, estaba mirando más a la gente que la película, yo creo. Claro, claro. Porque la he visto varias veces y, claro, digo, a ver qué caras tiene la gente, qué reacciones y la verdad que fue un espectáculo verles y al acabar la película que vinieran todos a felicitarlo, la gran mayoría, todos, ¿no? Porque siempre habrá alguno que no le guste y eso es así. Pero, bueno, la verdad que el público muy entregado y la verdad que una sorpresa muy grata porque, bueno, no solo por el primer público, sino ver a la gente allí y venirte la gente con pósters impresos, ellos, que se habían imprimido ya para que se los firmaras, era como una puñetera pasada. Digo, ¿qué les pasa? Digo, pero qué maravilla es esta. Esto es muy bonito. El público de Sitche está bien. Es un público muy agradecido en general, gente muy entregada. Joder, qué bien. ¿Y cómo fue lo de llevarlo a Austin? ¿Por qué justo allí? ¿Por qué una presentación en ese festival? Bueno, yo creo que lo de Austin realmente es porque como hay como un recorrido de festivales y justo acabamos la postproducción de la película, dijimos, vamos a mandar a Austin, que no nos quita la posibilidad de estrenar también en Sitche's a nivel Europa y España, claro, y dijimos, bueno, pues vamos a Austin a ver qué tal y, oye, ahí veremos un poco si la peli qué tal va a funcionar, ¿no? Nada, pues eso, que pasamos por Atlanta en el Valle de Alain, nos llevamos el premio a mejor largometraje también y, joder, dijimos, qué guay, ¿no? Vamos a Sitche's sin ninguna expectativa de nada, a pasarlo bien, a ver qué tal funcionaba y, bueno, la sorpresa de haber ganado el premio público allí también de nuestra sección fue genial. Y a su vez, os cuento, no sé si lo sabéis, pero también estábamos en el festival de Kevin and Mead, hemos ganado a Mejor Película y me he llevado premio a Mejor Actor. Digo, joder, de una peli de acción a Mejor Actor dio increíble. Esto ya, algo está pasando, algo está pasando para que esto suceda. Bueno, lo que va a pasar está claro, lo que va a pasar está claro y es que, teniendo en cuenta que los Mercenarios 4 es una mierda y de Big Keepers, tinta fatal, pronto le van a decir a Stazan el Mario Mayo inglés. Esto es así, esto va a pasar. Jason, voy a por ti. Ojo, 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 que tenemos aquí el relevo cuando Jason ya nos suba. Digo una cosa, invito a Jason a que nos subamos a un relevo, cuando quiera. Ojo, eso ha sido muy V-Ball. Ha sido muy V-Ball. Jason, nada, borra lo que he dicho, no pasa nada, que somos, yo quiero ser tu colega. Lo que quería decir, lo que quería decir que fue la leche, decir, o decir a Kevin Smith, Mario Mayo. Mario Mayo. Mario Mayo, claro. Ha sido muy bonito. Oye, pues, podría llegar a ocurrir una película de estas típicas de acción, de juntar a dos estrellas de acción y que tengamos a Statham y a Mario Mayo juntitos en una peli. Eso sería brutal, ¿eh? Sería brutal, pero de todas maneras, habría que hacer más cine de este tipo en España. Sí. Y crear un... O sea, a ver, hay un problema que es que no hay un Star System de acción en Europa y no hay mucho cine de acción en Europa más allá de Francia y eso, y en Francia han tenido problemas para estar sacando adelante las películas de acción. Qué bien que Vermines haya ganado otro premio en Sitges y que se pueda ver con más interés. Está Europa muy anquilosada en las comedias en cada país y las películas de premio. Comedia, película de premio. En España es Comedia y Alcarra Exploitation. Es muy, muy anquilosado en eso. Entonces, no sé, es muy jodido sacar adelante esto en cada país, pero estaría bien que hubiera como varias estrellas que fueran más conocidas. No sé. Yo he hablado con algún productor que sí me ha dicho que les gustaría hacer alguna película, esto es totalmente cierto, alguna película así violenta de hostias y tal. A lo mejor están ya también cansados de hacer siempre un poco lo mismo, pero la cosa es que el público responda y no entienda que este cine, que es en general el cine de acción de medio presupuesto, es muy de plataforma, es muy poco de ir al cine a verlo. Que se vuelva a ir al cine a ver estas películas, que son divertidas verlas con la gente, que cuando le revientan a alguien los huevos de una patada o lo que sea, todo el mundo, ole, 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 que eso está bien. En tu casa no te va a poner ole, que estoy solo, jodido. Qué tonto, no sé. Me encantaría que en España se hicieran más pelis de este tipo. Pero bueno, es difícil, ¿eh? Venimos a cubrir el hueco. Lo tenemos muy claro. A lo menos abrir brecha y que otros se animen y que de verdad piensen que puede haber mercado. Es que ahí la sensación está bien, yo todavía no he visto la peli, pero joder, si se ha llevado premio y tal, la peli está bien, obviamente. Hay una sensación entre los productores, dicen, no, es que en España esto no lo podemos hacer. No hay ni gente que pueda meter las hostias, ni directores que puedan rodar las hostias. Y yo lo he hablado con algunos productores y he dicho, sí, lo hay. Tanto gente que mete las hostias como gente que sabe rodarla. A ver, es más difícil. La gente, fíjate que subconscientemente, aunque luego las críticas no se reflejen, los productores y muchos críticos saben que es más difícil rodar esa escena que rodar o corno. Pero que es muchísimo más difícil, muchísimo más jodido. Lo saben y también saben que es más caro, porque requiere más tiempo. Pero dicen, no, aquí no se puede. Entonces hay miedo. Pero está bien que haya una peli que demuestre que sí se puede. Al menos que haya una que dice, no, mira, coño, sí se puede. Espera de verla, que igual me la veo esta noche. Pues tengo, como bien sabéis, tengo capacidad para verla. Puedo verla, puedo verla. Los privilegios. Pero bueno, no sé. Es que a mí me gusta mucho el género y entonces pues me gusta que se haga género. Y solo pedimos que la gente se entretenga viéndola sin más. O sea, no buscamos que nadie se parta el tarro pensando en que hay el giro de guión aquí para allá. No, es un entretenimiento, es diversión y ya está. Nadie se quejó que The Reign no tuviera mucho más que hay policías corruptos, vamos a liarnos, hostias. ¿Quién se coño se va a quejar de eso? ¿Eran hostias como panes? Sí, bien. Bien. Ya está. Ya está. Y con eso vale. Oye, si me lo dijo el otro día un tío que no había visto nunca Tekken, un distribuidor o un productor, no me acuerdo quién era, no había visto Tekken. Y me dice, ondía, esto es buenísimo. A ver, si guión no hay. Y dije yo, no, no, guión no hay. Pero esto es la polla. Y eso que todavía esa era la moda de cortar, de hacer películas de acción, rodando, cortando mucho y un poquito demasiado picado. Pero bueno, porque la peli tiene ya 15 años. Oye, y ahora hablando de esto, porque ahora vosotros vais a abrir el melón, como habéis dicho, de las películas de acción. Y se me ha ocurrido, porque ya no se saca partido a eso que tenemos ahí en Almería. Y se hacen películas western de acción con tortas, como las que habéis hecho vosotras, nos reviento. Películas así, ¿no sería una posibilidad? Y además si lo pienso ya no solo de hostias, de peleas todo el rato, sino es que Almería hasta pelis apocalípticas. No sé, se me ocurren mil ideas lo que se puede usar en Almería. Si tenemos ahí un paraíso para grabar, entonces, mucho más allá incluso. Bueno, y Madrid tienes todos los escenarios, ¿eh? Sí. Madrid tienes. Sí. Después tienes el desierto, sierra, bosque. Madrid es un set de localizaciones increíble. O sea, que no habría ni que irse a Almería. O sea, se puede... No, no, el primer poblado de western lo hace Arturo Marcos en la Sierra de Madrid. Para la muerte tenía un precio, para un puñado de dólares, perdón, cosas así. O sea, el primero se hace en Madrid. Pero bueno, a ver, Conan. Hombre. Conan también. Conan la ha sido encantada. Y sí. Tú puedes hacer fantasía. Joder, que se han hecho Irati ahí arriba. Y ya está. Qué buena. Sabes, tú puedes, claro, tú puedes hacer fantasía en España, lo que quieras, los escenarios que quieras. Te puedes hacer terror en el bosque, puedes hacer posapocalíptico desierto, puedes hacer terror en el desierto, puedes hacer Wolf Creek a la española, puedes hacer lo que te dé la gana. Es que esto durante muchos años fueron plató de cine, pero es que nosotros no aprovechamos nuestro propio plató de cine. Sí, por eso decía que creo que las posibilidades son muchas y dentro de tanto el género de acción como terror y fantástico, sí que se podría empezar a entrar un poco, abrir. Yo entiendo que lo más difícil es conseguir eso, ¿no? Que la gente vaya al cine a verlo, porque todavía tenemos como taladrado en la cabeza que el cine español es de una manera y no sabemos hacer otra cosa. De hecho, hace un año estaba en una asociación, una cosa, bueno, no sé qué, y alguien dijo el género de cine español, ¡Wuay! Exhibidores, distribuidores, eso. Y luego levantó la mano, ¡of all people! Mira, o sea, observad a quién lo dijo, ¿eh? Y levantó la mano Gerardo Herrero y dijo, perdonad, el cine español es un género. Es mentira, pero el público lo percibe como un género. No debe ser así, pero es así. Y lo dijo Gerardo Herrero, que ya veis el tipo de películas que hace. Y digo, pues tiene razón, tiene razón, se percibe como un género, se percibe como una cosa aparte. No tenemos la peli de Mario Mayo y la de Jason Statham. Tenemos pelis americanas de varios tipos y luego las españolas, que se meten en esto. Y tú dices, ¿pero qué tendrá que ver Ermentari, por decir otro peliculón? Porque es la polla, Ermentari es la leche y hecha además con poca pasta. O sea, es que se puede hacer. Dale tú a los que hayan hecho Ermentari dinero. ¡Hostia, lo que puede hacer esa gente con pasta! Ya hicieron Irati. Irati es todo. No, no, más que Irati. Más, dale más. Una de ir a Estudio Canal a los franceses o a Gomón o a uno de ellos y decir, no, no, no. Distribución internacional, vista no sé qué, no sé cuánto. Vamos a hacer una barbaridad. Vamos a hacer una de, hombre, dentro de las posibilidades españolas, 10 millones o cosas así. Que a ver, que la sociedad de la nieve, no te digo lo que pueda haber costado. No digo la sociedad de la nieve. Que bueno, lo sé, pero no lo voy a decir. Pero, ¿sabes? Una cara. Una peli cara con vista al mercado internacional. Porque Francia, después del problema que tuvo EuropaCorp, estaba ahí. Pero ahora vuelve a hacer películas bastante importantes. Con vistas también a un mercado internacional. A que tener ventas en todo el mundo. Cuidado con la de los tres mosqueteros, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. Y han hecho dos partes. Sí, pero en España fue muy mal de taquilla. Pues, fatal. Yo me cansé de hablar de la peli, pero no hay manera. Yo hago lo que puedo. Pero la gente no me hace caso. No, no, no. No me siguen. ¡Hacedle caso a Lengy! Por favor, que ella sabe. Gente. Solo recomiendo cosas buenas. Y es que yo sé perfectamente que os reviento. Me va a gustar. Porque es que lo sé. No sé por qué también me gustan esas cosas. Yo siempre lo digo. A que no le guste le reviento. Y ya está. Se acabó. Perfecto, perfecto. ¿Ves? Es un gran eslogan. Así que te tiene que gustar. Contigo no, perdona. Para cuando se estrene en sala, te tienes que hacer un TikTok, InstaStory, de si no te gusta te reviento para la promoción. Y luego un poco de tráiler de la peli y sales tú. Si no te gusta te reviento. Os reviento. Ya hay parte de la campaña online. Venga, vamos a ello. Qué buena idea, Paco. Ya está. Pues así va a ser. Pues nos hemos ido un poco del tema. Porque se supone que estábamos hablando de películas de terror. Mira, Lamberto Baba. Venga, vamos a ello. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué has dicho? Lamberto Baba. Lamberto Baba. Vamos a ello. No, 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 no. A ver. De las últimas películas de este año, no sé. ¿Cuántas habéis podido ver de terror? Pero ¿cuál sería vuestra favorita de lo que llevamos de año? Qué interesante. ¿De terror? Puede que la que hemos comentado de Evil Dead, ¿no? Sí. Evil Dead, ¿no? ¿Pero es de este año? Hostia, cómo pasa el tiempo. Sí. Es que yo veo tantas pelis que... Hostia. ¿Cuánto es de verano? Antes de verano. Y parece que fue hace muchísimo. Ya, ya, ya. ¿Y para ti, Paco? Que todo, todo vuela. Todo vuela. Sí, sí. A ver... A ver, es que no es de terror. A mí me gustó mucho Renfield. Pero no llamaría a Renfield una peli de terror. Es un cachondeo. Sí. Es un cachondeo. De terror y tampoco mucho, me gustó Pearl. Que me parece muy superior a X. Ah, sí. Me parece bastante... Yo creo que son muy distintas, ¿eh? No, por eso precisamente son muy distintas, pero X era un slasher... Bueno. A mí además que me parece Ty West un tío que dirige, no me gusta. O sea, es muy lenta, sus pelis son muy lentas. ¿Te gusta? Pero como Pearl... No mucho, no mucho. Las he visto todas, pero me parece que va muy lento. Pero como Pearl tiene una interpretación tan brutal, pues eso. Y la peli... O sea, es que es brutal. Es que debería haber estado el Oscar. La peli, sin embargo, que más miedo me ha dado... Porque este es el programa de Halloween. De terror. De... De... Hostia puta, qué miedo. No se ha estrenado. Y creo que nunca se va a estrenar en España porque, joder, lo he intentado. Os juro que lo he intentado, que nunca se va a estrenar. Que es Dead Stream. Que estuvo en Sitges el año pasado. Dead Stream. Dead Stream. Es un... Mira, es un género que a mí no me gusta. Que es el found footage. ¿Por qué? Porque está más... El found footage es un género que está muy masacrado. Y es... Tiene muchos elementos de comedia. Lo dirige... Dos tíos que... Bueno, una pareja. Creo que están casados. Que habían hecho un segmento de VHS 99. Que era lo único bueno que había... Es que salieron las últimas ediciones de VHS que va... Que unos tíos que van al infierno, literalmente. Se podría rodar en Almería. Porque es un puto desierto y ya está. Y... ¿Te ríes? Hay comentario también sobre la tontería de salir online, de la fama y no sé qué. Pero te mete unos sustos brutales. Lo que pasa es que ha habido unos problemas muy gordos para la distribución de esa peli y no ha podido ser. Esa es la que yo... Yo no me suelo dar miedo porque he visto demasiadas pelis de terror. Pero se ha dicho, hostia, hostia. Y aún así me he reído, ¿eh? Son pelis que... O sea, me he reído con la peli. Esa es la que más miedo me ha dado. Y la que más me ha gustado, pues sí. Quizás diría que Pearl. Es que... Está bien esa peli. Pearl que, por cierto, no llegó al cine. Que tuve que conseguir la película para verla. Se estrenó en Mopi Estad. Son cochas que pachan. Sí, ¿y la tercera va a venir a cine o no? Estoy en ello. Como dijo Arnal. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando. Nunca... No siempre se consigue. Ya, ya. Ya lo sé. Y entonces, para vosotros... Oye, Lu... ¿Sí? Yo voy a tirar un poco por lo patrio también, ¿vale? Que como en Austin también se estrenaron algunas pelis españolas. Sí. Pues pude ver la nueva película de Moisés Romera y Marisa Crespo. Que es su primera peli. Se llama Tú no eres yo. Que se ha grabado en Valencia. Ellos son valencianos. La peli está muy bien, ¿vale? Y también quiero hablar de la peli de mi amigo Calle Casas. Que es la de la mesita del comedor. Ah, esa estuvo en Sitges, ¿no? No, no ha estado en Sitges. Se ha estrenado ahora en el Molins. En Terror Molins, creo que sí. En Molins, en Molins. No, todavía no ha sido en Molins. No ha sido todavía, ¿verdad? Pues se estrena en España en Molins. Y allí en Austin, la verdad que también las dos pelis tuvieron muy buena aceptación. Y el amigo Javi Gutiérrez con la espera. Javi, por si acaso lo ves, ¿vale? Con la espera que... La espera sí que ha estado en Sitges. Y es un... ¿Ves? Es un thriller western con Víctor Clavijo. Que la verdad que la peli también es bastante tensita en momentos y se deja ver. Así que también la recomiendo. Ya he hecho promo español, ¿vale? De Algeciras. Además de un tío de Algeciras. Muy bien. Así me gusta. O sea, que es que creo que he visto la mesita del comedor. Espérate. Que me he puesto el trailer. No te acuerdas. Es dura, ¿eh? Es que veo demasiadas pelis. Muy bien. A mí me ha gustado mucho ambas. Todas las que he dicho, las tres, me han parecido muy bien. Y cuando salgan y tenéis oportunidad de verla, porque están muy bien las tres. Y mira, le voy a hacer una pregunta a Kiko para ir terminando. Si te dejaran hacer una película de terror o de género sin límite. ¿O a qué películas te gustaría acercarte si te dejaran hacer un día la locura? Pues una que tengo escrita que se llama Sin el Dunto. Que Mario es el asesino. Y es un slasher. ¡Oh, un slasher! Por favor, más slasher. Se están haciendo mil ahora. Joder, por ahí me estrenó el otro día uno más. Estamos dos. Joder. Es un slasher. Y bueno, pues llevo mucho tiempo con él y me gustaría hacerlo. Y creo que es una película cara, que es un guión que funciona. Y sería esa peli. Sería un slasher con Mario. Es que como que nos retroalimentamos, ¿no? Como que intentamos sacar lo mejor de todos nosotros. Y creo que Mario, siendo así también llevado al género fantástico, tiene el cuerpo gigante de un Letterface o Mike Myers, que son una envergadura enorme. Son personajes con una envergadura enorme. Y son Burgis. Y son Burgis. Creo que Mario lo puede dar también. Ese es Kinder Trauma mío. El fotocromo en el cine de verano de Algeciras, de la piba que recibe el hachazo aquí, pues decidieron que ese era el fotocromo que tenían puesto en la entrada. Y yo, tía, pues qué desagradable. El plano copiado de Bahía de Sangre, de Mario Bama. Sí, pero recordemos que en la 1 no es Jason Burgis el asesino. No, su mami. Como bien nos enseñó el screen. Se me olvidó comentarla y creo que es muy terrorífica. Imagino que la habréis visto, pero a mí me encanta, que es una peli que se llama El final de la escalera. Uf. Con George Washington. Uf. Y para quien no la haya visto, esa sí que es una peli de las que da miedo de verdad. Esa sí que hay que verla en casa, con todo apagado. Ese niño, Joseph Carmichael. Sí, sí. Joseph Carmichael. ¿Sabes de quién es una de sus películas favoritas? De Amenauer. Sí, lo sé, lo sé. Es una peli favorita de Amenauer. Y hay una cosa muy curiosa. George C. Scott, que es un tío que no relacionas con el terror, aparte de al final de la escalera, paradójicamente tiene para mí dos de las mejores películas de terror de toda la historia. Al menos dos de las que, una es de las que más miedo da en plan terror psicológico y la otra tiene, para mí, el mejor jumpscare de la historia del cine. Ojo. Que es el Exorcista 3, que también es George C. Scott y el mejor, para mí, el mejor jumpscare de la historia del cine es el pasillo, el plano de la enfermera, yendo para otro lado, yendo para otro. Y se me parece una... Además, es una cosa muy inteligentemente planificada, porque hay mucho misdirection, que se dice, que se abre una puerta, abre no sé qué, entra en otro sitio, entra un tío, un policía, y luego al final, cuando te viene el susto, es porque sale de una habitación que ya ha demostrado que es segura. En la leche, ese plano. Y las dos con George y Scott, y las dos son esenciales, desde mi punto de vista. Pero bueno, no es una peli perfecta el Exorcista 3. Tiene un problema claro, que a mí me molesta mucho. Sí, que no es el Exorcista. Se metieron las posesiones por meterlas. Sí, pero es que... Me jode porque hay dos películas que a mí me gustan mucho, que se solucionaban, que no lo entiendo, que hay gente muy inteligente detrás y dice, coño, es que lo solucionabas con... Llama un momento, rueda un plano. Es que eso lo tenían que poner antes de que Nicole Williamson. Antes de que Nicole Williamson se baje, porque cuando se baja Nicole Williamson en la versión del productor, dice, ahí va y este es de donde sale. Que hable en una escena con George y Scott y le diga, la maldad viene, tengo que estar preparado. ¡Ya está! No hace falta nada más. Y entonces ella dice, ah, este es el otro con el que acaba de hablar antes de irse a casa. Es que era tan obvio, no grabes dos planos de él, uno rezando. Hay un plano de él rezando y haces, oh. Y dice, pues no, pues no pongas ese, que hable con George y Scott, total, si lo tienes para hacer los reshoots, por aquello. Porque el montaje del director es peor. Pues yo lo he visto, es peor. Entonces, joder, el otro es Tron Legazpi, pero eso es otro tema distinto. Joder, por la cara de Tron al final, cuando se convierte en Tron, en bueno. Joder, coño, ¿qué te molestaba? Paco se ofende, se pone muy nervioso sobre esas cosas. Y luego le llamo enciclopedia y me dice que no, pero creo que estáis viendo que se pone a hablar y empieza a sacar nombres, fechas, y... Bueno, al final de la escalera está de puta madre. La conclusión, el peliculo no. Está de puta. Esa peli está... Mua. Sí, sí, sí. Y muchas otras, El Ente, me encanta también. El Ente, buenísima. Venga, di una de Lone Fleming para hacer promoción de... Lo reviento. La de los muertos sin ojos, ¿no? Sale Lone Fleming. Sí, sale Lone Fleming en la primera de Osorio. Sí. Sí, sí. Esta, una, muy buena. Que también tenéis al mítico Mayans, que eso es también calidad. Eso es. Qué grande. Y a un actor que dirigí en mi corto fin de carrera, que era Fran Braña, que lo dirigí. ¡Ah, Fran Braña! Hostia, perdón. Iba a decir que está vivo. No, 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 murió, falleció, falleció. Ah, vale, vale, vale. Y fue un regalo de estos que me hizo la vida y siempre le tendré mucha estima. Así que... Hombre, era, era, era por supuesto un hombre muy apuesto porque tenía el pelo blanco. Desde siempre lo obtuvo blanco. Era eso. Y porque era, y porque era un noble asturiano, sobre todo por eso, como yo. Como barras para casa. Sí, siempre. Es que te pones un espagueti western y sale Fran Braña, es una cosa, es como el Sancho, el que hacía siempre de mexicano mugriento. Pues Fran Braña salía en todos los demás papeles. Fernando Sancho se llama, bueno, no me acuerdo. Sí, Fran Braña salía en todos. Mexicanos y Fernando Sancho. Fran Braña y eso, y en mil gritos tiene la noche, nunca lo olvidemos. Eso es, también. bestias, bestias, qué risa. Donde salía también Bruce Lee, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pues yo creo que hemos descubierto muchas películas para que la gente que esté disfrutando de esta charla pueda verlas esta noche, buscarlas, volver a disfrutarlas o sorprenderse con alguna de las que nos habéis ofrecido que saldrán por aquí. Ya estará todo preparadito. Y nada, lo único que me queda es daros las gracias a los tres por haber venido aquí a hablar conmigo de cine de terror, de género y sobre todo, pues Kiko, Mario, que espero que la película vaya genial y ya sabiendo que vais a ir para el año que viene, primeros del año que viene, pues si queréis volvemos a hablar y ya cuando la haya visto podemos hablar de ella ahí con propiedad y disfrutarla mejor. Que os deseo lo mejor tanto para Os Reviento como para 30 monedas que seguramente va a salir genial. Y Paco, como siempre, también muchísimas gracias por venir que siempre es un placer hablar contigo. Así que muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.